Si quieres que te de mi amor por esta vez Tu sabes que yo tengo lo que buscas mujer Lo que buscas mujer De mi solo Baby, ven conmigo Baby, voy conmigo Baby, ven conmigo Si tú me sigues, pues yo te sigo Bebe, bebe, ven conmigo Bebe, bebe, ven conmigo Bebe, bebe, ven conmigo Si tú me sigues, pues yo te sigo Y solo pégate